La reforma laboral. Hemos querido invitar hoy a nuestro programa a una persona que puede hablarnos muy bien de ella, porque es el presidente del Colegio de Graduados Sociales, además es abogado, además es profesor, y ya para rematar es colaborador de esta casa y de Punto Radio, así que Joaquín Merchan, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Ana. Bueno, vamos a contarles a nuestros espectadores algunas de las cuestiones básicas de esta reforma laboral, de la que venimos hablando mucho durante el fin de semana, dijo el ministro Luis de Guindos que iba a ser muy agresiva. ¿Usted cree que lo ha sido finalmente tanto como se esperaba? Bueno, en primer lugar, antes de manifestar lo que ya han dicho tanto de Guindos, hacer las manifestaciones o decir lo que han pensado en cuanto a la agresividad, sí, decir y manifestar aquí que efectivamente esta reforma, como todas las reformas que se han puesto en marcha por este gobierno y por anteriores, los grados sociales de toda España, ese colectivo de 25.000 personas que lo formamos, vamos a ponerla en marcha, estamos en esa obligación y desde luego todas las reformas, todas las que se han puesto esta enésima reforma laboral, se va a poner y la vamos a llevar a cabo desde nuestros despachos. Dicho esto, es verdad que se ha dicho que iba a ser agresiva, es verdad que se ha dicho en el Consejo de Ministros por parte de la vicepresidenta que marcaba un antes y un después, es verdad que ha dicho el presidente de gobierno a micrófono cerrado que le iba a costar una huelga general, pero más allá de todo eso, lo que sí es cierto es que es una reforma profunda, no es la reforma que venimos pidiendo desde hace muchos años ya, porque efectivamente nuestras instituciones laborales efectivamente están necesitadas de esa reforma, no es la reforma laboral que venimos pidiendo, no este gobierno al anterior de Rodríguez Zapatero y al anterior del señor Aznar, cuando se podía haber aplicado una medida, unas medidas, vamos a decir, paliativas, unas medidas no de choque como estas y no se emplearon, no se hicieron como lo han hecho en otros países. Así que prevenir antes que curar, ¿no? Efectivamente, efectivamente, una medicina preventiva. Bueno, pues no se hizo, no se hizo en épocas en las que se pudo hacer, ya en épocas del gobierno del señor Aznar, el primer mandato del señor Zapatero, en las cuales yo he venido escribiendo artículos y pidiendo esa profunda reforma laboral que nos hacía Manta. Bien, efectivamente ya en el segundo mandato del señor Rodríguez Zapatero, efectivamente ya inició él esta reforma, esta terapia de choque, esta agresividad, y esta reforma no viene a ser más que una continuación, una revisión de la ley 35-2010 y la ley 7-2011, en las cuales ya se indicaba este camino, pero efectivamente ahora se hace con mucha más claridad, con mucha más fuerza y efectivamente con mucha más agresividad. Es verdad. De lo que más hemos oído hablar durante todo el fin de semana es del problema de los despidos. Hasta ahora, si te despedían de tu trabajo, podías cobrar 45 días por año trabajado. Bueno, esto ha cambiado, pero ahora parece que no nos queda muy claro si son definitivamente 20 días, 33, depende de cuándo se haya hecho el contrato, ¿cómo queda la situación? Vamos a ver si lo explico y lo explico para los oyentes, como se lo explicaría a mis alumnos. El despido en España desde hace muchísimos años, desde el año casi 44, se viene a indemnizar con 45 días por año de servicio, con un tope de 42 mensualidades. Bien, ¿cómo queda ahora? Ahora efectivamente el despido queda en 33 días, con un tope máximo de 24 mensualidades. En cuanto a derechos adquiridos, no son tales, porque efectivamente hasta el día de ayer domingo, todos los trabajadores tienen derecho, los que ya estaban contratados, por anteriores contratos, a 45 días por año de servicio. Pero a partir de ayer domingo, día 12, los trabajadores, que ya estaban contratados con anterioridad a esta ley, se les indemnizará a partir de ayer con 33 días, pero guardando el tope de 42 mensualidades. Y esto es así para los que ahora mismo tienen un contrato y están trabajando, los que están viendo desde casa. Si ahora se quedan sin trabajo, 33 días por año de trabajo. A partir de ayer, 33 días. Han tenido un tramo hasta ayer, hasta el sábado, que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, esta ley, esta ley de 64 páginas, y hoy me decían de 35.525 palabras y 189.000 caracteres. Alguien se ha molestado en tener en cuenta esos detalles. Efectivamente, pues a partir de ayer, su contrato de trabajo indefinido está indemnizado, o sea, se indemnizará en caso de despido improcedente, con 33 días por año de servicio, respetándose las 42 mensualidades. Hay una merma, efectivamente, de derechos laborales para estos trabajadores. O sea, realmente no se le ha respetado su indemnización que tenían cuando entraron a trabajar o cuando se les convirtió su contrato indefinido. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de 20 días de indemnización? Los 20 días de indemnización, aquí es donde onda la reforma, aquí también, lógicamente, aquí la reforma también ha sido clara y contundente. Pero, ¿cuándo hablamos de 20 días? Por causas objetivas. Es verdad que el anterior gobierno del señor Zapatero, la ley 35.2010, ya habla de pérdidas reiteradas en la empresa o pérdidas futuras, pero no muestra la claridad que muestra esta reforma, en la que dice que con que la empresa tenga pérdida de ventas o de ingresos durante nueve meses consecutivos, pueda el trabajador despedirlo. Con nueve meses de pérdidas de ingresos o de ventas. Nueve meses continuados. Sería, perdón, Joaquín, lo que llamamos un despido procedente. Un despido procedente, claro, lo llaman procedente, que es despido por causas objetivas. Procedente. El trabajador podrá, lógicamente, reclamar contra ese despido, pero el despido será de 20 días por año de servicio con un tope de 12 mensualidades. Claro, lógicamente, antes, en los jugadores de lo social, había que demostrar las pérdidas y ahora va a haber que seguir demostrando, lógicamente, esa pérdida de ventas o de ingresos durante tres trimestres. Hombre, no va a ser difícil, porque hoy las empresas, todas, prácticamente, todas han perdido, lógicamente, cifra de ventas y no va a ser difícil. Ciertamente, el despido es procedente. Será, bajo mi interpretación, será el trabajador quien tenga, se le invierte en la carga de la prueba, el que tendrá que demostrar que su empresa no ha perdido durante nueve meses seguidos capacidad de venta o ha tenido pérdida de ventas o pérdida de ingresos. En algún momento también se hablaba de previsión de pérdidas. O sea, no solo de las pérdidas a día de hoy, sino yo preveo que dentro de dos, tres meses voy a perder. Esa era la anterior reforma, la de Rodríguez Zapatero, la que yo digo que, efectivamente, ya inició una senda, un camino, no tan clara como esta, pero ya, no deja de ser esta reforma una revisión de la que ya inició, marcada por los mercados, porque, efectivamente, esta reforma laboral, fíjese, Ana, lo que dice, dice que viene a dar seguridad en su exponendo, en su exposición de motivos, dice que viene a dar seguridad a trabajadores, empresarios, mercados e inversores. Luego, ya a partir de ahí, cada uno que saque sus conclusiones. Yo, desde luego, repito, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, como conocedor del derecho del trabajo y la seguridad social, como persona que he venido pidiendo una reforma laboral desde hace muchísimo tiempo, esta no es mi reforma laboral, aunque, desde luego, desde hoy, se está aplicando en mi despacho. Obviamente, hay que ponerla en práctica. Esa es nuestra obligación como grados sociales. Vamos a hablar de los jóvenes, tanto hablar del capital humano, de los jóvenes, de lo bien preparados que están. Hay un nuevo contrato, ¿no?, para jóvenes menores de 30 años. ¿Cómo es ese contrato? Para jóvenes menores de 30 años, donde, efectivamente, la empresa recibe una bonificación, está subvencionado con 3.000 euros, y, efectivamente, luego una bonificación en seguridad social durante los tres años de vigencia de ese contrato, en los cuales puede llegar a percibir, puede percibir en bonificaciones a la seguridad social 3.600 euros repartidos en los tres años a 1.100, a 1.100 y 1.200. Las cifras son 3.600 al final. Como novedad de este contrato, como novedad de este contrato, es que el trabajador que entra por tiempo indefinido menor de 30 años, tiene un año de periodo de prueba. Realmente, es un periodo de prueba larguísimo. Tan largo que, incluso, ya los que, efectivamente, hemos estudiado este boletín, estas páginas, esta ley, efectivamente, llegamos a pensar si no puede llegar a ser inconstitucional. Roza la inconstitucionalidad y será el Tribunal Constitucional quien decida, porque, efectivamente, ese periodo de prueba deja al trabajador durante un año, lógicamente, a la discreción, lógicamente, del empresario. Porque si alguien está en periodo de pruebas, aunque lleve trabajando 9-10 meses, le pueden decir, bueno, pues no me interesa y tienes que marchar sin intervisación. Lo mismo el trabajador, a senso contrario, puede hacerlo. El trabajador durante ese año puede decir, mañana no vengo, en periodo de prueba. Es verdad que el trabajador lo podía decir antes, avisando con 15 días, y el empresario, una vez pasado el periodo de prueba, que podía ser de 15 días, un mes, dos meses, ojo, en titulados, ya era de 6 meses, pero, desde luego, que en un contrato normal el periodo de prueba sea de un año, pues, efectivamente, se me antoja un tanto, en fin, complicado que eso pueda ser, ya lo dicen los especialistas en derecho y catedráticos, lo he leído esta mañana, que catedráticos en derecho del trabajo y de la seguridad social duden de la constitucionalidad de ese periodo de prueba. Pues eso habrá que verlo a partir de ahora. Será el Tribunal Constitucional. ¿Hay alguna novedad con respecto a las bajas médicas? Si uno tiene la desgracia de tener una enfermedad y tener que tener una baja por enfermedad, ¿hay alguna novedad en esta reforma? Pues sí, de la primera interpretación, de la lectura de la ley, no soy yo también el que, no soy yo solo el que da esa interpretación, trabajadores que en dos meses estén entre nueve días, nueve días, por incapacidad, por enfermedad común, por enfermedad común, no por maternidad, por enfermedad común, quien esté en un periodo de dos meses, entre nueve y veinte días, va a poder ser despedido por causas subjetivas. ¿De acuerdo? Porque el absentismo antes se miraba en función de todos los trabajadores, ahora ya el absentismo es individual sobre el trabajador, y efectivamente, de la lectura, repito, de la ley, de la ley que nos ocupa, pues no solo yo, sino más personas, hemos llegado a esa interpretación. Efectivamente, esto hay que verlo con calma, pero desde luego de una primera lectura y echando cuentas, echando cuentas entre nueve y veinte días, en un periodo de dos meses, al trabajador se le va a poder despedir. Bueno, así es como están ahora mismo las cosas. ¿Hay algún resquicio para poder modificar algunas cuestiones? Porque la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se va a reunir, se ha reunido, creo que en las últimas horas, con los responsables sindicales, los agentes sociales, y bueno, pues se podrán modificar algunas de las cuestiones que ahora mismo estamos hablando, pero ya ha entrado en vigor, como les contamos. Leí ayer una reflexión del líder de UGT que me parece significativa, decía, con esto el gobierno les está endilgando la responsabilidad, si salimos o no salimos de este atolladero de la crisis, a los empresarios. No he oído a ningún empresario que haya hecho esa interpretación. ¿Usted cómo lo ve? Ayer lo leí yo, además me sorprendió la palabra endilgando, que no es una palabra muy común, ¿no? Y uno que le gustan mucho las palabras, porque efectivamente yo cuando veo reforma del mercado laboral, a mí no me gusta absolutamente nada el título, serían reforma de las instituciones laborales, que tenemos que quedar mucho mejor, pero efectivamente es verdad que el gobierno está, el gobierno y los empresarios y el país está aceptando un riesgo tremendo, porque esta reforma de entrada no va a crear empleo, lo sabe el propio gobierno, no lo digo yo, el propio gobierno ha dicho que el paro durante este año va a crecer, efectivamente, con esta reforma el paro de momento y en principio va a crecer, y así es, quien diga lo contrario no conoce el mercado laboral. Pero es verdad que se crean las condiciones necesarias para cuando nuestra actividad económica crezca, se genere empleo, eso es verdad, eso es verdad. Pero claro, ¿y si no se genera esa actividad económica? Si no se genera esa mayor actividad económica, ¿qué va a pasar? ¿A quién vamos a echar la culpa? Porque el paro se va a incrementar en los datos que ha dado el gobierno, él lo sabe y lo sabe porque efectivamente esta reforma en principio, en principio y ahora no va a generar empleo, generará empleo, se crea, ninguna reforma ha creado empleo, ninguna reforma laboral por sí ha creado empleo, ninguna, pero genera y sienta las bases para que en un futuro cree empleo, pero cuando haya una mayor actividad económica, si tarda esa actividad económica, efectivamente los empresarios luego ya no van a poder decir nada. Sí, porque los pequeños empresarios también están con el agua al cuello y si no contratan más, pues es porque no pueden hacerlo en la mayoría de los casos. Ténganlo seguro, que los empresarios si tuvieran actividad económica, contratarían. La culpa de la crisis no la tienen ni los empresarios ni el mercado del trabajo. La culpa de la crisis la tienen otros factores, pero nunca ni los empresarios ni el mercado del trabajo. La verdad es que esos factores se aprieta un poco el cinturón, pero en fin, así es como están las cosas. Joaquín Merchan nos ha dado algunas pinceladas en esta reforma laboral. Mañana lo podremos escuchar con más detalle también a partir de la una de la tarde en Punto Radio con nuestro compañero César García. Gracias por haber venido esta noche al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, el presidente del Colegio de Graduados Sociales, que nos ha acompañado estos minutos para arrojar un poco de luz sobre un asunto del que vamos a hablar largo y tendido en estas próximas semanas y seguro en los próximos meses.